Yo no entiendo que están hablando Buenas reglas que están sonando Y en la radio me están pegando Y no sé qué, de qué están jugando Y yo no entiendo de qué están hablando Buenas reglas que están sonando Y las amigas que están sonando Y las amigas que están sonando Por eso ahora yo los hago mis socias Trabajos, yo les vengo a enseñar Para que conmigo tengan que verte en lugar Pero tú veré por lo que me quiero No voy a enseñar, ahora no tengo amigas Yo lo voy a dividir, me voy a decir Yo lo sigo y caminando Y sube las amigas que les vengo a demostrar Trabajos, ya lo fui filmando Buenas reglas de lo que yo tengo hablando Por eso yo no entiendo de qué están hablando Buenas reglas que están sonando Porque voy a decir cuando no están sonando Si en la radio no están pegando Si en la radio no lo están seguiendo Y no sé qué están hablando Buenas reglas que están hablando Buenas reglas cuando están sonando Ahora sí yo los tengo enseñando Ahora sí yo les vengo a eliminar Trabajos, bueno que lo vuelva Véngase conmigo y los vienes de invitar Háseme la gana que les voy a enseñar Para que conmigo tengan que verte en lugar Ahora, yo les vengo a la afuera Chapatas, sabes que esa es la figura Mira lo que traigo y yo les vengo a hablar Y si tú quieres yo les voy a enseñar Yo! Y yo no entiendo de qué están hablando Buenas reglas cuando no están pegando Ahora sí yo los tengo dominando Para que se me gano Voy cebrando Y yo no entiendo de qué están hablando Buenas reglas cuando no están sonando Buenas reglas que les voy a enseñando Y nuevamente lo tengo Yo! Ahora, yo les quiero enseñar Vengo a parar que yo les voy a dibujar Más de mis cuadras que les voy a demostrar Cómo te escribes para poder cantar Pero yo les voy a dibujar Y yo vengo ya tirando Chupelo el polvo que le hacen Y aquí dejando Y yo les voy a dibujar Y yo les voy a dibujar A ver! Yo! DJs esto! Pónganme que nuevos sean ahí Este es mi nuevo tema Lo hice para las mujeres Porque hay unas buenas Pero no hay otras que sea bueno ¿Me entiendes? Entonces suétenme ahí El ritmo mentirosa Que les voy a enseñar Para que hayan de mentir Con las manos de saliva Yo! Leo! Yo! 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 Es una mentirosa, leccionera, jugabas de niña buena y eras una cuantiera. Conmigo no quiero nada, tú me lo juro otra vez, ahora sí que llorando estás, ahora sí que llorando estás. Recuerda cuando yo te llamaba, mi intelecto no me apagaba, no te gustaba como yo queraba, no te gustaba si no te gustaba. Yo no quiero ni verte, a mi cara no quiero tenerte más, tú me traes más fuerte, eso me dice toda la gente más. Yo no quiero ni verte, a mi cara no quiero tenerte más, tú me traes más fuerte, eso me dice toda la mentirosa. Es una mentirosa, leccionera, jugabas de niña buena y eras una cuantiera. Ahora me toca a mí, mi amor, buscar una que me regalo, una que me llene de su amor, una que me traje a mí mejor. Ahora me toca a mí, mi amor, buscar una que me regalo, una que me llene de su amor, una que me traje a mí mejor. Una que me siente así como soy, y yo me junto a mi nieto y de hecho voy. Hoy, yo la quiero hoy, ella va a llegar a donde no estoy. Hoy, yo la quiero hoy, mi amor, buscar una que me traje a mí mejor, una que me traje a mí mejor.